La guerra es la máxima destrucción del hombre por el hombre, es la máxima manifestación de la violencia humana, y es eso, la destrucción del hombre por el hombre, porque el hombre en sociedad siempre ha hecho la guerra a lo largo de su historia. La guerra no es eminente, inente, ¿no?, humana, ¿no?, mientras exista la humanidad no existen las guerras, porque el hombre hace una guerra porque se llevó con intereses políticos, territoriales, económicos, de todo tipo, con recursos naturales, y bueno, y ahora no estamos aquí, pero hay una línea en la guerra, hay una línea.